En este tiempo estamos trabajando, como se ha mencionado aquí, para la preservación de los núcleos genéticos y las granjas copias de los gigantes copiados de tal manera que podamos proteger sobre todas las cosas, esos núcleos, para cualquier eventualidad. Pero el mensaje que yo les quiero llevar, primero a los productores, primero a la población y después a los productores al país, estos son momentos que queremos unirnos todos. Este sector tiene que unirse todos, junto con el gobierno, para bajar. Vamos a salir de esta crisis y vamos a salir también mejor preparados. Ahora, quiero llevar el mensaje a los consumidores de que aquí hay un gobierno que va a trabajar para, como dijo, se mencionó aquí, y aquí va a haber, dice, va a haber cerdos disponibles en cualquier momento. Lo hay ahora, lo va a consumir ahora y deberá de consumirlo todo el producto, y lo obligamos sin ningún tipo de problema. Y pase lo que pase, siempre va a haber y va a haber abastecimiento de cerdos en la región. Y también, para los que están trabajando, para que en estos momentos, en que ha habido, como dijo, el problema del polio, el problema del polio, el polio va a ser, entonces, estos son momentos de colectura, que vamos a nosotros antes de ir al domingo, una, primero con importación inmediata, y después también, ayudando y financiando a los productores al polio, para que ahorriquen su capacidad de colectura. Entonces, nosotros lo vamos a hacer. Y yo quiero garantizarle aquí a los productores, a los pequeños, a los productores del sector, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, que no importa lo que pasa, ya nosotros tenemos que importar para estar con ellos, y atenderlos a esa población tan importante económica, y ese sector tan decisivo de la República de Colombia. Gracias.